¿Empezás o volvés al gimnasio? Hácelo con Fitness Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades, hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios, tenés descuentos en marcas que usás todos los días, para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos, te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. Ya estamos en Santa Fe y el Tala que es formada con Escanilla, Escuti, Farías, Hernández, Albris y Cajal, Vergara, Garaz y Zaval, Pérez, Ortiz, Buteler, Kember, Deberti y Valentín Soler y Mateo Soler. El conjunto del Tala que quería hacerse fuerte en el Santa Fe y dar muchísima pelea en este torneo. A los 10 minutos va a llegar el primer try para el conjunto del Tala. En este caso lo va a terminar apoyando Valentín Soler para de esa manera y con la conversión dar los primeros 7 puntos porque Ortiz estaba muy preciso. Pero el conjunto local respondía a partir de penales hasta que llegue la reacción a los 17 minutos del conjunto del Tala. Luego del line el Muel que se termina rompiendo y en este caso va a ser Mateo Cajal el que termine llegando al ingol rival para así darle un nuevo try al conjunto del Tala. Que quería hacerse bien fuerte en Santa Fe como lo decíamos en la conversión que va adentro nuevamente de Ortiz. Seguía siendo el conjunto visitante, el conjunto cordobés que a los 26 minutos va a llegar nuevamente al ingol rival a partir de Agustín Debertis. Quien termina apoyando en este caso para que siga estirando las ventajas el conjunto del Tala con otra conversión que nuevamente va adentro y por eso otra vez eran 7 puntos más. El conjunto local respondiendo a partir del penal en el segundo tiempo estamos tratando de jugar y perdiendo pelota a partir de ese movimiento y a correr para que en este caso después de una nueva fase animarse a ir por afuera y otra vez sea Soler el que termine llegando al ingol rival y otra vez sea el pie de Ortiz muy preciso que le dé dos puntos más. Caray en ataque, el line, el mol empieza a empujar el conjunto del oficino. Buen movimiento para que sea el conjunto local el que llegue al ingol del Tala que nuevamente después de esto va a terminar respondiendo como siempre el Tala responde de acá otra vez tomando pelota y a correr a pura velocidad para que en este caso sea Pablo Bouteler el que termine apoyando el try la conversión otra vez adentro de Ortiz en este caso mucho más fácil 66 minutos de juego en total el line, el mol y va a ser Manuel Arroyo el que en este caso termina dentro del ingol rival el número 17 que ingresó en el segundo tiempo ahí termina apoyando otra conversión adentro de Ortiz ya ponían 42 puntos al conjunto del Tala que va a tener tiempo para otro try más y otro nombre más otro apellido que se suma como el de Facundo Sabonero para que termine apoyando así otro de los que ingresó nuevamente la conversión adentro y así se empiece a terminar el partido simplemente con tiempo para un try de cry después del line y encontrar en la cola los espacios y así ahora se pusiera el resultado final lo que va a terminar siendo una muy buena victoria del Tala por 49 a 20 el Tala sueña el Tala quiere meterse el Tala trajo una muy buena victoria frente a Cry ¡Gracias!